¿Cómo he llegado hasta hoy? Mañana tengo una entrega de antropología que también tengo que terminar, el sábado trabajo todo, todo el día, el domingo tengo la comida familiar del día de la madre pero voy a estar trabajando en el TfG todo el día porque el lunes tengo entrega del TfG y estoy en plan que me quiero tirar de los pelos porque estoy viendo que es que estoy, ahora ya estoy codificando el ebook, o sea con xml y estoy en plan, es que ahora estaba viendo un vídeo y en plan estaba desayunando viendo vídeos de Youtube, son ahora las 10 y media, hoy me he levantado relativamente tarde porque no me he dormido. a mí hasta las 4. Entonces nada, me he levantado, he sacado los perros, he vuelto, he puesto una lavadora que tengo que tender ahora y quería irme al gimnasio primera hora pero tengo la rodilla que me estaba en plan gritando, entonces ha sido como un, bueno, vale pues, si eso, hoy antes de irme a dormir ir al gimnasio, después de trabajar y tal y cuando ya haya acabado la práctica del proyecto. Así que nada, ahora tengo aquí un tazón de café, sí, lo sé, es que si no, 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 no proceso, no proceso. Y estoy sentada en el comedor porque llevo esta, esta última semana no sé por qué me ha dado por trabajar aquí, como estoy casi todo lo que hago con el TfG, tanto trabajar en Grace, corregir y tal, me gusta hacerlo en el portátil porque así si me apetece sentarme en el sofá pues me pechurro en el sofá con los perros. Y empecé a hacer todo lo que sería el ebook ya también en el portátil y entonces ya pues trabajo con el portátil solo, ¿no? Entonces cuando estos días he tenido que estar aquí trabajando y tal, pues me he puesto aquí, no sé, el cambio de aires me hacía como más productiva y no sé, tengo a los perros por aquí, me pongo Spotify en la tele y estoy aquí trabajando. Lo único que hoy ya he recogido, me lo he llevado todo para el despacho porque hoy sí que sí tengo que ponerme a organizar algunas cosas, necesito el ordenador grande para las prácticas. Entonces voy a trabajar en la ofi. Dios mío, tengo una cara de zombie que no me la aguanto, pero es lo que os digo que hoy por eso es el primer día después de dormir tan poco en el cual me encuentro mal, mal de decir... Tengo toda esta parte de la cabeza en plan que me está matando. Pero igualmente, o sea, es extraño porque estoy más o menos bien, pero estoy agotada, es lo que tiene. Tengo toda esta parte de la cabeza en plan que me está matando. Hola a todos, buenas tardes, porque ya son las 3 de la tarde. Hoy es viernes, día... Wait, que tengo la cámara. Día 3 de mayo. Hoy es el cumple de Alfie. Le acabo de mandar un WhatsApp felicitándolo porque no sé dónde vivo y me he acordado ahora. Digo, 3 de mayo, es el cumple de Alfie. Ayer fue el cumple de mi papi. Y bueno, no sé, creo que los grabé ayer y soy consciente de que llevo el mismo José y vivo en esta suadera últimamente. Bueno, en todas mis suaderas porque el mierda día que tenemos hoy que está lloviendo y yo tengo que sacar a los perros, pero está diluviando. Y como soy así de cafre, tenía aquí fuera todo lo que son los chubasqueros y tal de los perros porque les quería pegar un manguerazo y tenderlos. Y no me he acordado de sacarlos y se han mojado. Entonces ahora cuando salgamos los perros se me van a mojar, aunque hay que ducharlos, ya les toca, se van a mojar. Van a oler a perro mojado y luego se van a quedar aquí en casa y va a oler todo a perro mojado y... Nada, solo más cosillas que se suman al desastre que estoy teniendo últimamente. De que, en serio, o sea, ¿cómo he hecho? No sé, llevo una semana de que tengo el cerebro loco, loco entre el no dormir, tengo el colon fatal y estoy en plan estresada. No lo siguiente, o sea, sé que estoy tan tan mal y tan de esto porque estoy pasando por una época de estrés también. Pero bueno, nada, hola, ¿qué tal? Espero que estéis teniendo vosotros una mejor racha que yo porque de verdad que llevo unos días que no puedo. Estoy deseando que sea ya el miércoles de la semana que viene porque os lo digo, llevo una racha fatal. Hoy me he levantado relativamente pronto, he conseguido dormir un ratito más por la mañana, hoy creo que he dormido unas seis horas, o sea que... Pues sí, que así estoy, estoy con una semana en plan caos total, tengo que acabar ahora la entrega que es para hoy y estoy... Hoy tengo un día horrible en cuanto a procrastinar, en plan estoy haciendo de todo menos lo que tengo que ponerme a hacer, o sea, me he puesto a adaptar cosas del trabajo, me he puesto a limpiar la cocina y es todo porque no quiero hacer la práctica, que en verdad la práctica no es nada complicado, pero me da un palazo tremendo. Y la tengo que entregar hoy y la quería entregar antes de irme a japonés, que me voy a las seis, o sea, me quedan tres horas. Y estoy aquí en plan... Bueno, ahora me he puesto a grabar que muchas veces me pasa eso también, que es en plan... Voy a poner a grabar para tener vídeos y luego, en verdad, es una excusa para no... O sea, para procrastinar, básicamente. Pero bueno, ahora ya he abierto el campus y voy a revisar que la profe no nos haya puesto nada. Me he hecho un matcha, hoy no he tomado café, hoy me he hecho matcha, porque esta mañana me he levantado y se me levanta relativamente pronto. Y he ido al gimnasio un rato y luego tenía dentista por la mañana, así que he ido al dentista. Me han dicho que estaba todo bien, no tengo ya que volver hasta después del verano, o sea que bien. Y luego he vuelto aquí, he estado, eso, pues, haciendo cosas del trabajo con los perros y tal. Y nada, que luego se me ha pasado la mañana haciendo cosas y me he dado cuenta, digo, es la hora de comer. Voy a comer y me he puesto a comer y me he puesto a limpiar los tuppers que tenía sucios y la cocina y no sé qué. Tengo que ir a comprar también, pero no me va a dar tiempo porque mañana es sábado, mañana voy a estar todo el día trabajando. Mañana tengo una grabación con Noe, estaremos de nueve de la mañana a diez de la noche, o sea que mañana no cuento con el día de mañana para nada. También es verdad que estas últimas semanas está todo un poco patas arriba y me está costando más organizarme. Pero bueno, yo creo que estamos un poco todos igual, esta mañana estaba hablando con Nina y ella me decía también que se le está pasando el tiempo volando y a mí también. O sea, es que esta semana, es que no me da, he abierto los ojos, los he cerrado y los he vuelto a abrir y hemos pasado de viernes al viernes de la semana siguiente. O sea, yo tengo la clase de japonés la semana pasada súper, súper cerca. O sea, tengo la sensación de que hace uno o dos días que fui a Japón y ya estamos el viernes y ya tengo que volver hoy, ¿sabes? O sea, ha sido una semana de no parar, de trabajar, de la uni y tal. El martes me fui a ver en game, luego el lunes vimos aquí Infinity War con un Ariel y tal. O sea, que no es que todo mi tiempo se haya invertido en trabajar en uni y tal, pero sí que es verdad que últimamente tengo mucho más volumen de trabajo de todo y ahora encima tengo este otro proyecto por empezar y es como... Pero bueno, ¿sabéis lo que me motiva? ¿Sabéis lo que estoy pensando últimamente para sobrevivir a estas semanas de estrés? Que el 15 de junio acabo la uni. Ese es mi... O sea, es que me queda menos de dos meses para acabar la uni y es como... No, no, es como... Eso y la otra cosa que me hace súper feliz es ver cómo Grace ya está tomando forma definitiva de que el e-book ya está. Es que parece un libro de verdad. No está para nada acabado, estoy en ello, tengo un mesotán cosas, pero ya estoy trabajando el código de toda la estructura, creando todo el archivo y demás, tengo que hablar con mi profesor y bueno, no sé, estoy muy out ahora mismo. Bueno, me voy a callar, me voy a poner a hacer la puñetera práctica de antropología porque si no, no voy a acabar. Y si la hago antes a japonés, después de Japón me pondré una peli o algo y me iré a dormir porque mañana, ya os digo, mañana tengo que estar a las 9 y media en la localización y tengo que preparar todas las cámaras. Pero bueno, nada, espero que vosotros estéis pasando una mejor racha que la mía. Yo cruzo los dedos para sobrevivir estos próximos días y llegar a la semana que viene entera y la semana que viene poder hacer un... Calma, cojamos carrerilla, organicemos, ataquemos de todo, pero bien. Y me callo, me callo y voy a trabajar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal o bueno, no sé si es bienvenidos o es una continuación de vídeo, pero bueno, hoy es 7, 8. 8 de mayo, estoy aquí, que tengo que poner la funda nórdica, pero lo haré ahora cuando vuelva, pero quería enseñaros porque hoy me he puesto moni. Me voy ahora a probar vestidos porque estoy buscando vestidos para bodorrios que tengo este verano. Y me voy con mi madre que vamos a buscar a ver si encontramos vestiditos. Mírate aquí quién hay. Vela está ahora que se ha hecho daño en las patas porque es una bruta y se las muerde, pero... Anda no hace un pipi, ¿eh? ¿Te vas a mover o te vas a quedar ahí en plan? Ahí, tengo que entrar la ropa. Esta semana está siendo una semana extraña porque ayer, el lunes estuve trabajando a tope, a tope, a tope. Ayer tuve una visita inesperada que me vino a ver. Alex, que es mi amigo que vive en París, ha vuelto porque tenía vacaciones y ha venido a ver a la familia. Y me dijo ayer de qué dar y me hizo muchísima ilusión verlo. Entonces, pues, pasé la mañana con él y luego, pues, por la tarde me fui a trabajar y demás. Y hoy he ido al gimnasio, he estado aquí trabajando, he trabajado en la portada de Grace, he estado también adelantando cosas, más cosas del Tfjet, del trabajo. He editado, estoy editando unos vídeos que tengo que entregar las próximas semanas de unas grabaciones que tuve el fin de semana. Bueno, varias cosas, pero hoy estoy muy contenta, estoy muy bien. Además, me hace mucha ilusión ir con mi mami ahora a probarme vestidos porque me apetece salir de casa. Y voy a enseñaros encima del váter, cómo no, porque no tengo espejo, tengo que comprarme un espejo en Ikea. Pero me voy a subir al váter y os voy a enseñar mi outfit porque me ha apetecido ponerme fancy. Uy, esto, bueno, hello. Llevo esta camisa tejana, debajo llevo una camiseta de estas así, rollo interior de color rosita. Llevo la camisa tejana, que simplemente lo que he hecho ha sido arrugarla y anudarla para que, bueno, pues, quedara en plan a la altura de la falda. Esta falda que es del Zara, que hace, pues, uno o dos años que la tengo, pero me encanta, es súper cómoda y mona. Además, tiene las florecitas. Mis bambas rosas, que me compré en Bruselas. Y nada, este es mi outfit. Últimamente me da por vestirme así un poco más moni, porque es que es lo que os digo, siempre estoy con los leggings y los jerseys y los tejanos y es como, no, tío, me apetece que ahora que mínimamente, hace buen tiempo, pues, ponerme falditas, vestidos otra vez. Voy a buscar mis gafas, el móvil. ¡Oh, Dios mío! Y voy a dejar de charlar porque, si no, sabemos lo que le pasa a Cris, ¿no? Que llegará tarde porque me enrollo y tengo que sacar a los perros y he quedado con mi madre aquí media hora, o sea que... ¡A volar! Bueno, nada, eso, que simplemente quería enseñaros el outfit y charlar un poco con vosotros. Ya mañana a ver si me acuerdo y hago vlog o los próximos días. Y nada, esto, que ya vuelvo a un faller, que vuelvo a canal, vuelvo a grabar y a todo. Así que, ¡hala! Hola a todos, pequeño inciso de la Cris del futuro porque estoy editando este vídeo y me he dado cuenta de que no os he contado una cosa ahí en los siguientes clips de vídeo, si no, pierden un poco de contexto. Bueno, para todos aquellos que me seguís en Instagram ya lo deberéis de saber porque colgo unas stories y, bueno, es que hace algún tiempo que estoy saliendo con un chico, entonces, bueno, él me ha pedido, él no quiere salir ni en Instagram ni en vídeos porque no es súper anti redes sociales, muy contrario a mí. Pero obviamente yo lo respeto, no tengo ningún tipo de problema, entonces él, yo voy grabando, él no saldrá nunca, lo oiréis a hablar porque a veces voy hablando con él y lo voy preguntando cosas y tal, pero no saldrá en pantalla, digamos. Entonces, nada, suelo deciros esto porque los próximos clips son de un día que nos fuimos por ahí con Maggie y obviamente pues voy hablando con él y es como... Entonces, bueno, se llama Albert y nada, eso, que quería deciroslo. Porque si no, es como que hay varios vídeos que va a salir sin salir porque o le digo algo o lo que sea o le veréis los pies o cosas así, ¿vale? Pero... Y nada más, solo era eso que os lo quería decir, esa era la sorpresa noticia, no sé. Quería compartirlo con vosotros también. La única cosa es eso, que no... que él prefiere no salir en los vídeos y demás. Yo lo respeto, no hay problema, así que... Nada, que... Ya está, ya lo he dicho. ¿Qué pasa, Maggie? Que esta me ha expulsado. Venga, Topín. Corre. Venga. Vamos. Se la guía. Magui, ¿qué? Mira, Magui. Corre, ves a Albert. Uh, Dios. Hola. Estoy en un puente... ¿Cómo se llama esto en castellano? Un puente colgante. Y acabamos de cruzarlo. Se mueve mucho. Jo, quería grabar los perros, pero se han ido. Magui ha hecho... Ha hecho dos colegas muy así, en plan, peludos. ¡Míralo! ¡Hola, gordo! Perros así, en plan, de ovejas. Igual de peludos que las ovejas. ¡Hola, señor! Míralo. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus ojos? ¡Hola, melenas! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué caloroso tan niño! ¡Anda! ¡Hola! He visto un ui. Mira. Un ojo. ¡Hola! ¿Y tu colega? ¿Se ha ido tu colega para arriba? ¡Ves a buscarlo! ¿Qué te agradará Magui? No me va a ver, baby. No tengo manja. Bueno, sí, pero no puedes comer. ¡Magui, dígale hola! ¡No, no quiero! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame! ¡Ah! Magui, pero mírame. Magui se ha puesto en modo liebre. ¿Dónde está? ¡Búscala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, pero no saltas! ¡Mírala! ¡Sas pachurrata musagarla, eh! ¡Corre, corre, corre, Magui! Hola a todos, buenos días, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy no he tenido intención de grabar porque estoy a tope con trabajo, el TFG y demás. Bueno, no sé si veis la pizarra que me he hecho como un super planning de esta semana porque la tengo a tope y no me da la vida porque me he quedado una semana para entregar el TFG y estoy liquidando el ebook, limpiando el código y tengo que acabar y terminar todo el tema de la memoria que la tengo que ampliar y tengo que hacer varias cosas que me ha comentado mi tutor. Bueno, total, que llevo unas semanas locura, locura extrema. La semana pasada fue un infierno, tuve entregas finales de la asignatura de Antropología, gestión del diseño y una de las últimas de proyecto. O sea, no paré, o sea, la semana pasada fue, os lo digo, una locura. Esta semana es una semana relativamente tranquila porque simplemente tengo post trabajo y tal y lo que estoy es ahora liquidando ya el trabajo final de grado, el cual entrego el lunes que viene, el día 3. Y hasta el 13 de junio no tengo la última entrega del proyecto, que ya son las dos últimas estas semanas, son igualmente estresantes porque tengo que estudiar para el examen de Antropología. Tengo que terminar el trabajo y preparar la presentación del trabajo también, o sea, que tengo trabajo y tengo mierdas, o sea, son semanas que van a ser una locura, pero me consuela pensar que ya está, es el sprint final y demás. Bueno, y os estaréis preguntando, ¿qué narices tienes aquí Cris? Bueno, pues os voy a explicar porque básicamente los últimos, estas últimas semanas estoy trabajando una media de 10 horas en el ordenador, en el teclado, en el ratón, editando, trabajando, escribiendo el código, o sea, mis manos están destrozadas. O sea, hace una semana o así empezó a molestarme muchísimo la muñeca izquierda, toda esta parte de aquí, supongo que es lo del túnel carpeano y demás, o sea, pero me duele a horrores, la derecha también, pero no tanto porque, gracias a mi amigo Alfie, me compré un ratón de estos feos de narices, pero es súper cómodo, es un ratón ergonómico de Amazon, si os interesa os dejaré el link abajo en la cajita de información. Y viendo lo bien que me ha funcionado, que la mano derecha no me molesta tanto como la izquierda, o sea, me molesta pero básicamente porque estoy cansada porque me tiro un montón de horas aquí sentada trabajando, pero la izquierda, o sea, es que me duele muchísimo, de hecho ahora no la llevo, pero me pongo una venda de compresión y me voy poniendo cremita y me voy haciendo masajes, voy haciendo estiramientos suaves para moverme, que no, que no se me pasa y me dolió un montón. Al final dije, bueno, se acabó, si el ratón ha funcionado, vamos a buscar un teclado ergonómico, que es lo que tengo aquí, que es lo que justo me acaba de llegar, que son feos de narices, eh, porque son feos, pero me da igual. A mí personalmente el teclado de Apple me gusta mucho porque son las teclas planitas y demás, pero para el volumen de trabajo que estoy teniendo ahora mismo y viendo cómo me está afectando esto a las manos, he decidido comprarme el teclado este, que tampoco ha sido muy caro, creo que han sido 25 euros. El teclado es esto, es gigante y es de estas que tienen como la de esto partida y es, bueno, ahora os lo enseño, vamos a abrirlo, porque vamos a ver, es que es enorme, voy a probar porque ahora me está dando que no va a ser compatible. ¿Por qué soy tan desastre con estas cosas? Es que juraría que lo miré antes de cogerlo, pero como lo quería blanco, a ver, espera, que no puedo enchufar el USB. De verdad es que le tengo mucha manía a las teclas estas que son tan altas y el ruido que hacen, ya veréis, vamos a hacer una prueba. A ver, esta nueva línea de código. Escuchad, eh. Voy a poner... Bueno, funciona. Así que bien, es que, es que, por favor, o sea, me parece horrible, pero yo espero que esto me ayude porque es que, de verdad, de verdad que me duele un montón las manos. Oh, Dios mío. Ay, update, hagamos un poco de update, sí. Estoy esperando que Final Cut me renderice y exporte un vídeo que tengo que entregar. Entonces, eh, mientras, mientras estoy haciendo esto, pues vamos a charlar un poco, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy out, dead, mmm, hello. No, 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 no me funciona, no me da pa' más la vida, no puedo con todo, de verdad. Espera que voy a quitar el teclado este. ¡Uh! Bueno, es que no sé si se ha visto o no, pero me he acercado para allá para enchubar el de esto y tenía una vela encendida ahí que no me da cuenta que estaba ahí y se me ha quemado el pelo, o sea. Ay, por favor. Se me ha empezado a arder así, plan, pssh, pero lo he apagado así rápido y ya está. Eh, no sé. Tampoco se nota, o sea que da igual, no sé. Llevo unos días, ay, Dios mío, estoy fatal. Vale, después de este incidente, update esto, que he estado out completamente estas semanas porque es que entré el trabajo y después que he tenido esto, lo de las últimas entregas. Y demás, que os lo juro, es que no he parado. Entonces, estas semanas, lo que os digo, que esta semana es relativamente tranquila porque lo que estoy trabajando más es en el TFG, no tengo entregas hasta la semana que viene. Estoy estresada de narices, la verdad, porque tengo muchas cosas a la vez y es como la presión extra de que ya está, de que ya termino. Entonces, mira, os voy a enseñar. Me he hecho, aparte de usar la pizarra, me he hecho esta planificación de tres semanas a vista, que es en plan hasta desde hoy, bueno, desde ayer, hasta el día de las pruebas de síntesis. Estroyo el día de los exámenes de la uni, el día que acabe definitivamente. Y, oh my god, oh my god. Estoy trabajando en el libro, ahora estoy pasando los capítulos a código, los que me faltan. Y luego me pondré con la memoria por la tarde porque he estado un poco espesa y esto como es mecánico, que es copiar, pegar, cambiar el código, no sé qué, no sé cuántos, no tengo que pensar mucho. Me va bien, voy avanzando y luego ya me pondré con los otros. Ahora son las 12 y, de hecho, voy con la ropa del gimnasio porque no, esta última semana no he ido ningún día tampoco porque estaba agotada, estresadísima, no me apetecía nada, no me encontraba bien. Entonces, soy como un out de todo. Pero ayer quería haber ido y al final no fui tampoco. Hoy voy a ir, voy a hacer piernas porque es lo que os digo que tengo la mano mal y haré seguramente bici o algo así para volver a coger un poco la rutina de ir al gimnasio. Así que creo que lo que voy a hacer ahora va a ser trabajar hasta la una, una y media, me voy a ir al gimnasio y luego cuando vuelva ya me ducharé, no sé qué, y ya me pondré por la tarde a hacer la memoria. Hola a todos, buenos días, hoy es miércoles día 29 de mayo, disculpad el ruido porque está Charly, el aspidador, yendo por ahí. Hoy hace un día bastante soleado, están todos los chuchis fuera, o sea que estoy aquí trabajando tranquilita. Mind my pintas porque anoche, bueno, ayer, no sé si se grabó o no, no sé si lo habré puesto o no, pero se me quemó un trozo de pelo con la vela porque soy así desastre. Y entonces antes de irme a dormir me puse una mascarilla de pelo normal y me hice estas trenzas y está aquí todo pegajoso de la mascarilla, pero bueno, me da igual porque ahora voy a estar aquí dos horas y media, tres horas trabajando. Y mi plan es ir al gimnasio antes de comer porque ayer fui y la verdad es que me siento súper bien y ya me ha vuelto a dar el mono, entonces hoy voy a volver, hoy voy a hacer otra vez cardio y demás. Además es como que me ayuda a despejarme un poco, entonces como voy a estar y llevo ya un buen rato con el TFG, he hecho ahora bastante parte de la memoria. Si tengo que serlo sincera estoy un poco más tranquila ahora porque bueno, mi tutor tarda mucho en contestarme los mails. Estamos a miércoles, le mandé un mail el viernes y le mandé otro mail el lunes y no me ha contestado nada y son dudas sobre el documento final y sobre el EPUB porque me tiene que hacer correcciones. Y la verdad es que estoy empezando a desesperarme un poco, entonces mientras no me responde voy avanzando lo que sé, seguro que voy bien, en plan todo el documento final y bueno, estoy acabando de pulir el código. Me quedan por pasar cuatro capítulos porque es lo que os digo, que como tengo la muñeca mal, mi intención era ponerme un día y pasarlo entero, pero es que no pude. A ver hoy, anoche estuve trabajando un buen rato más con este señor, es que es horrible, horrendo, gigante y no me acabo de acostumbrar, pero bueno, cogí un poco más de remillo porque es que al principio iba súper lenta. Entonces hoy voy a estar trabajando en esto, hoy mi intención es acabar el EPUB, o sea, acabar de pasar el EPUB, es que lo digo y parece que esté sin acabar, pero el EPUB está hecho. Lo único que me falta es incorporar el texto a los capítulos, que es frase a frase, copy-paste de un documento al otro porque tengo que ir formateando el código. Entonces es lentito, es lentito y son 21 capítulos, entonces ahora me quedan los cuatro últimos y es lo que mi plan es hacer esto ahora antes de ir al gimnasio. A tope, a tope, dejar el EPUB ya, en plan, todos los capítulos y todo liquidado, irme al gimnasio, despejarme, ducharme, venir aquí, comer y a la tarde volver a trabajar en la memoria. De esta manera es como que no me ofusco tanto con las cosas y mientras también le doy un poco de tiempo al profe a contestar. Me voy a callar, voy a ponerme a trabajar, son ahora las diez y media, así que voy a seguir con el código a ver qué tal llevo la mano, que si me sigo molestando voy a llamar mañana al médico porque es que esto no tiene buena pinta. Gracias por ver el video.